Ahora hablemos del séptimo arte porque el 13 al 23 de julio se llevará a cabo la tercera versión del Festival de Cine Independiente en Bogotá, Indivo. Con una variada programación llega a la ciudad Indivo que promueve el desarrollo de iniciativas de la industria creativa para aportar a la formación de emprendedores y la creación de nuevos espacios que generan interacción en torno al arte. Este festival lo diseñamos para ustedes, para la ciudad, para la industria, para gente que sabe o para gente que no sabe porque la idea es conectarnos a través del cine, conectarnos con el mundo. Bogotá no se puede quedar atrás en cuanto a los grandes estrenos de cine independiente. La idea es que estemos a la vanguardia en cine, también en tecnología, en innovación, realidad virtual y que he dicho que ustedes estén participando y que puedan disfrutar del Festival en pleno. Este festival se convierte en la muestra de cine independiente para aportar experiencias asociadas con el consumo audiovisual de la mano de invitados de talla internacional. Ed Lackman es un maestro de maestros, director de fotografía, ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones, ganador de muchísimos premios. Trey Edward Schultz, un invitado que tuvimos en 2015 que regresa con otra película ganadora que acaba de ser muy aclamada por la crítica en Cannes, se llama It Comes at Night. Un documentalista que se llama Matthew Heinemann que también es de lujo, el año pasado se ganó el Oscar a Mejor Documental por su documental Cartel Land. Por otra parte tenemos un experto curador o curador senior de Vimeo, Vimeo es la plataforma que utilizan todos los cineastas para poder dar exposición o para promover o promocionar sus cintas, sus películas. Y viene otro importantísimo que se llama Ryan Camp, él es además de haber trabajado con Focus Features, una gran distribuidora, montó su propia distribuidora que se llama Visit Films. Este es un festival incluyente que a través de tres espacios democratiza la cultura y conecta a los ciudadanos con lo último en tecnologías audiovisuales. Vamos a estar en las 20 localidades de Bogotá, así que nadie tiene excusa, todo el mundo tiene que estar pilas pendientes, saber cuándo es que va el cinebus a su localidad, ya sea para ver una película dentro del cinebus o por la noche cuando sacamos la pantalla y el sistema de sonido y por ahí 500 personas pueden sentarse.